Los diputados opositores al régimen de Nicolás Maduro, Gaby Arellano y José Manuel Olivares van a entregar a esta hora desde Colombia declaraciones sobre la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Nuestro periodista en Bogotá, Carlos Arturo Albino, tiene el reporte a esta hora. Buenas tardes, Carlos. Adelante. Muy buenas tardes, Ruth. Carlos Alberto. Son las 12 y 23 minutos del mediodía, 15 grados centígrados en la capital colombiana. Me encuentro con los diputados Gaby Arellano y José Manuel Olivares. Y mucha atención a esta información es que dice que tienen todo listo para que la ayuda humanitaria nuevamente ingrese a Venezuela. Diputada Gaby, ¿para cuándo sería esta fecha? Ya tenemos toda la estrategia, no hemos parado. Son 40 días de esta operación que comenzó públicamente el pasado 8 de febrero en Cúcuta con la apertura del centro de acopio y que luego el 23 de febrero hemos trabajado en toda la redimensión de la estrategia para el ingreso. Estamos todos esperando las decisiones y las directrices de nuestro presidente Juan Guaidó para todo este proceso como ha sido durante estos 40 días los anuncios de cada una de las fases y pasos, las dice el presidente. Y nosotros seguimos los alineamientos de que establece la Asamblea Nacional y toda esta coalición de ayuda y libertad. ¿Sería nuevamente por los puentes internacionales? El presidente Juan Guaidó hará la información en su debido momento. Bien, muchísimas gracias. Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional, acá refugiada en Bogotá, pero también me encuentro con el diputado José Manuel Olivares. Diputado, ya ha pasado la crisis energética en Venezuela, un poco ya se ha suavizado, pero sin embargo sigue la crisis en los hospitales. Usted denunciaba hace minutos una situación irregular. Sí, aclarar que luego de los 72 horas de apagón en nuestro país, lamentablemente 26 venezolanos perdieron su vida, niños, neonatos, adultos, ancianos, pacientes de distintas patologías que lamentablemente perdieron su vida. Y hoy la crisis continúa, la crisis continúa en un maquillaje que quieren hacer con la visita de la señora Bachelet a nuestro país y denunciar la persecución a cinco médicos de cinco hospitales distintos, todos que le están allanando las casas, que le están sacando orden de captura por su único delito, como médico de denunciar la crisis humanitaria, de levantar la voz por sus pacientes. Nosotros reiteramos que sigue en Venezuela el 68% de los quirófanos cerrados, que siguen 40.000 pacientes que no tienen quimioterapia, que hay 98% de escasez de medicamentos enológicos y que hoy siguen muriendo venezolanos en nuestro país de falta de medicinas. Es por eso que sigue la premura y sigue el plan de llevar la ayuda humanitaria y de salir del problema de raíz, que es Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, diputados. Reiteramos la información, la ayuda humanitaria estaría lista de la logística para nuevamente tratar de ingresar esa ayuda humanitaria a territorio venezolano. Solamente están esperando por la orden del presidente Juan Guaidó. Es la información que tenemos desde Bogotá. Carlos Arturo Albino, NTN24.